¿Cuál es la oportunidad de hablar sobre el tema? que es el tema de la mujer, especialmente la mujer oriental que últimamente ha estado en el centro de todos los debates que se han dado cuando por ejemplo la guerra de Irak o el nefasto 11 de septiembre y por eso creo que decidí hablar sobre este tema porque además, no solo siendo mujer que creo que es importante, pero también porque conceptualmente ha tenido gran importancia el discurso sobre la mujer, especialmente la mujer oriental y yo creo que también hay estereotipos que tenemos que romper y en este sentido le agradezco mucho a todos los que han venido aquí, a todas las que han venido aquí y comparto con el señor embajador el deseo de que tengamos más contacto entre las universidades argentinas, entre CARI y todos los que estamos en la India involucrados en los estudios latinoamericanos que no somos muchos, pero sí que le aseguro que hay un gran interés por conocer la realidad latinoamericana no solo por los hechos políticos y por los cambios de gobiernos que se han dado a lo largo de la década, sino también porque tenemos también, bueno, no tenemos, tenemos la equivocación colosal de Cristóbal Colón que nos une desde el principio y por eso digo que yo siempre hablo de la mujer india o de la mujer en la India más que la mujer hindú que etimológicamente a lo mejor se refiere a todo el subcontinente, pero dada la diversidad de la India vamos a hablar de la mujer en la India y también he puesto un subtítulo que es otra modernidad es posible porque esto también es algo que tenemos en común una trayectoria de modernidad, una trayectoria de modernidad truncada que a lo mejor tenemos que retomar y ver si hay posibilidades emansimatorias en esa trayectoria de modernidad. Bueno, más o menos empiezo con una... voy a empezar con un dato que nos... yo creo que es curiosa la casualidad de que fuera en el mismo año que Argentina en el 2007 que la India, por primera vez en la historia de la India llegó una mujer, llegó a ocupar la presidencia de la república y fue en el mismo año que Argentina también logró su primera mujer presidente elegida en la señora doña Agustina Fernández de Kirchner la señora Pratimha Patel, nuestra presidente, como juramento, como la primera mujer presidente de la India independiente mientras que la derecha desató una campaña escandalosa en contra de ella el partido en poder, el partido de congreso, así como los partidos de la izquierda insistieron en la simbología de que una mujer llegara a ocupar el más alto cargo político precisamente cuando el país se preparaba a celebrar el 60 aniversario de su independencia la India ganó su independencia en 1947 y en 2007 pues se preparaba un gran gestejo y fue precisamente por eso muy simbólico que fuera en este año que Pratimha Patel ocupara ese cargo político aunque realmente la constitución de la India no confiere mucho poder en la presidencia y es más bien de jefatura ceremonial pero no cabe duda que para nosotras bueno, para nosotros la elección de una mujer como presidente representaba algo importante siempre que no nos olvidáramos del hecho, por ejemplo de que en este mismo país se abortan más de 500.000 fetos femeninos porque las familias prefieren un niño varón y la niña representa una carga no deseada son estos contrastes los que dificultan cualquier intento de generalización al hablar de la mujer en día veamos un ejemplo en el año 94 el título tanto de Miss India como de Miss Universo recayó en dos mujeres indias Aishwarya Arai, Susmita Seh que ellas fueron elegidas Miss Mundo y Miss Universo esa victoria, digamos, ese logro se pregonaba como la llegada definitiva de la nueva mujer india entre comillas lo pongo y con un signo de interrogatorio ese logro se pregonaba, digo, como la llegada definitiva de la nueva mujer india al umbral de la modernidad la televisión, los medios de masa estaban llenas de publicidad de varios productos de las multinacionales de la industria cosmética que recién entraba en el mercado de una india que se abría al mundo globalizado y se creía, o bueno, por lo menos se decía que estas mujeres bueno, que también toda esa industria cosmética que entraba generosamente iba a ayudar a millones de mujeres indias a emular tan dignos ejemplares de la femineidad más o menos coincidiendo con esta euforia ocurría una tremenda movilización de mujeres en un pequeño pueblo de Latestán bueno, y también una cosa que dos años después de mil o sea, en 96 yo creo que fue en diciembre de 96 que se celebró por primera vez en Bangalore en nuestro valle de Silicón precisamente el concurso de nuestro mundo y entonces, claro y digo que en el mismo momento en un pueblo chiquito de Latestán también se daba una tremenda movilización de mujeres y la ocasión era la absolución de los que estaban siendo procesados por el sati de una joven llamada Runkabal bueno, sati fue, ya ustedes saben fue una práctica entre una comunidad de casta alta que las mujeres pues tenían que subir a la pira de su difunto esposo eso ya en el siglo XIX se había abolido pero a nuestra sorpresa en 1987 se dio el caso de Runkabal una joven de 18 años que se quemó a la muerte en la pira de su esposo no sabemos si ella se fue voluntariamente o fue, digamos, no sé, forzada pero el hecho es que ella sí hubo un caso de sati en el pleno siglo XX los familiares que se decía que le instigaron y les contaron fueron detenidos pero en 1996 les dejaron en libertad diciendo que no había testigos para poder seguir el proceso entonces a la vez tenemos por ejemplo la India del mundo globalizado pero también una India medieval en cuanto a la mujer y entonces por eso digo que cuando se celebraba en Magalor el famoso concurso de mis mundo con sus desfiles de moda su culto al cuerpo en ese pequeño pueblo de la distancia festejaba el juicio y miles de personas participaron en un acto de glorificación de sati de Runkabal que por su ausencia corporal se había convertido en una deidad y el lugar donde ella cometió sati en un sitio de peregrinaje los devotos no solo ofrecían su homenaje a la santa sino también habían creado un escenario comercial perfecto compraban reproducciones baratas del retrato de la santa en la pira con la cabeza del depunto esposo en su regato hacían excursiones guiadas del dormitorio de la pareja y esto se convirtió en un gran negocio en los varios templos de la madre sati y en los kioscos de sati que de repente surgieron por todas partes en la pequeña aldea en un sitio donde había habido una tradición de sati pero que últimamente no había dado ningún caso desde hace un siglo y medio bueno, hubo protestas y se desató un debate social el movimiento de mujeres se manifestó rigurosamente en oposición a ambos acontecimientos ya que si el sati de Runkabal representaba el control de los sacerdotes religiosos sobre el cuerpo de la mujer el concurso de Yesha representaba poco más que un ejemplo del control que ejercen sobre nuestros cuerpos los sacerdotes del mercado y el movimiento de mujeres bueno, no todos era una opinión uniforme pero en su mayoría decía que sati y amorexia son dos caras de la violencia contra el cuerpo de la mujer sin embargo a mí lo que me llamó la atención es que el marco del debate en torno a estos dos acontecimientos fue el de la tradición y la modernidad ¿no? pero ¿cómo explicar la simultaneidad de hechos tan dispares entre sí en el sello de una sociedad? por un lado la simultaneidad de lo heterogéneo en la India es un resultado de una sedimentación histórica y resulta de la coexistencia física de varias tradiciones culturales grupos éticos y religiosos cada uno cargado de su bagaje cultural de mito narrativa oral magia superstición creencia religiosa educación cartesiana racionalismo occidental y los más últimos logros tecnológicos la simultaneidad la simultaneidad es el producto inquieto y movidizo de esa larga historia de asimilación y sincretismo así como de conflicto contradicción y violencia cultural por otro lado también vemos que esa simultaneidad que caracteriza nuestra identidad como mujeres no se puede explicar simplemente por la oposición entre lo no moderno y lo moderno entre la tradición y la modernidad ya que esto sería nada más que una apología de la modernización de la que no solo no nos hemos liberado sino que estamos viviendo de nuevo bajo las estratagemas del neocolonialismo nada de estas complejidades en feminismo indio no es un ramal directo del movimiento feminista occidental el empleo del feminismo como un término general para abarcar la militancia de mujeres de distintas culturas conlleva en la varios problemas y como tal necesita ser cuestionado y el empleo de categorías binarias como tradición modernidad para hablar de la problemática de la mujer asiática presupone que esta necesita ser civilizada y liberada por la intervención de la modernidad occidental ignorando que somos capaces de tener nuestra propia escala de valores nuestra propia concepción de la modernidad y precisamente como yo decía que después del nefasto 11 de septiembre el discurso cultural se ha centrado necesariamente en la mujer oriental y por eso creo necesario ver un poco la categoría del orientalismo como tal de hecho durante todo el siglo XIX se creó un corpus enorme de escritos sobre el así llamado Oriente que hoy estudiamos bajo la etiqueta del orientalismo el diccionario de la Real Academia Española define la voz orientalismo como conocimiento de la civilización y costumbres de los pueblos orientales y dos predilección por las cosas del oriente y para la voz oriente da el significado de Asia y las regiones inmediatas a ella de Europa y África si la definición de la academia menciona en su primera acepción el conocimiento que es el ámbito de lo racional en la segunda hace referencia a una predilección ámbito quizás de lo emocional que añade al puramente racional elementos modificativos el oriente como objeto de conocimiento y el oriente como objeto de deseo y tales juegos de intereses hacen que el orientalismo haya de entenderse como la representación que el occidente se hace del oriente según sus propios intereses y no como su retrato natural ni como imagen reflejada en el espejo como fuera la novela realista bueno con esa primera aclaración bueno por ejemplo aquí les traigo el famoso palio turco de un rey que nunca había estado en el oriente nunca había estado en Turquía y aún así tenía esa imagen de mujeres sensuales bueno pasivas que solo estaban esperando hacer tomadas digamos la primera fase de movimiento de mujeres sin embargo es del siglo XIX tenemos por ejemplo a los alemanes principalmente a Max Müller y también tenemos a los indólogos de los británicos los marcos iniciales del estudio de la historia de la India fueron establecidos por los indólogos ingleses y los comienzos de la indología se asocian con Billion Jones con Sir Billion Jones una oficial de la East India Company y surgieron por la necesidad que sintió la company de un conocimiento de la historia y costumbres de la gente que iba a gobernar a medida que sus intereses comerciales se convertían en intereses políticos entonces los indólogos desarrollaron bueno tenemos los indólogos y los utilitarios dos grupos que se acercaron a la India al estudio de la India y los indólogos fueron los que desarrollaron la tesis de una India ellos son los indólogos desarrollaron la tesis de una raíz común indoeuropea es decir ellos decían que fueron los arios los que llegaron de Europa central a la India a Irán y entonces el legado ario contenido en los Greek Vedas en los Vedas los libros sagrados escritos en sánscrito de la India era realmente el legado perdido europeo entonces Maxwell por ejemplo propuso la idea de la India de la antigüedad como una respuesta a los males que afectaban a la Europa contemporánea luego lo que luego hicieron los hippies y los beetles como un descubrimiento de la India en los años 60 más o menos bueno Max como tal no tiene mucho escrito sobre Max no tiene mucho escrito sobre la mujer India pero él sí propuso el hombre ario de casta alta como la civilización como el eje de la civilización aria pero tenemos otros estudiosos otros endólogos por ejemplo Clarice Bader en su libro Mujeres de la India Antigua dice que las mujeres occidentales debían aprender de la antigua civilización aria en que las mujeres se caracterizaban por su ternura espiritual la abnegación del yo y la devoción a la familia y Bader dijo que la degradación contemporánea de la mujer hindú se debe al crecimiento de los cultos sensuales de Bhakti Bhakti era un movimiento de místico digamos como Santa Teresa o tenemos en el visticismo cristiano los que decían los que hablaban de una comunión directa con el Dios entonces si los Vedas y si el pragmanismo védico de la ¿entienden? de la casta alta excluía a las mujeres y a los de la casta baja los movimientos de Bhakti que empezaron en la India los místicos que empezaron en la India ya a partir del siglo ocho y siguieron hasta el siglo dieciséis si que dieron cabida a las mujeres entonces viudas solteras muchas mujeres abandonaban sus casas y se formaban parte de ese movimiento Bhakti y entonces la alemana la Klairsberg Bader dijo que en realidad la mujer india se había degradado ¿no? por que se había subido a los cultos sensuales de Bhakti digo sensual porque todo el movimiento Bhakti se basa en ese Dios Krishna el Dios Krishna era un Dios que se dice que tenía dieciséis mil mujeres y toda la poesía Bhakti es erótica se expresa en términos eróticos el Dios es el amado entonces el amado y la amada que también existe en la poesía mística cristiana pero en la India es todo erótico ¿no? entonces precisamente por ejemplo ya en el siglo siete ocho tenemos esos poemas que a los ingleses les parecieron pornográficos ¿no? entonces ya veremos un caso entonces ellos decían los endólogos decían que la degradación entre novia de la mujer hindú se debe a ese hecho de que ella se subió dejó el legado a Dios y se subió a los cultos de Bhakti pero por otro lado eran los utilitarios dentro de los orientalistas también tenemos a los utilitarios que decían que que eso que la cultura india era cruda primitiva inmoral que la imaginación india era salvaje por ejemplo los templos de Kajurao decían que esto es monstruoso ¿no? y que la mujer india no tenía la delicadeza que se encontraría en una inglesa bueno y por ejemplo en 1927 vemos este libro de Catherine Mayer que se llama Mother India y este libro da un informe detallado e indignado de los excesos sexuales de los varones indios con sus esposas adolescentes y se convirtió en un bestseller este libro en los en 1930 C.F. Anne Roos un reseñador escribe que encontró madre india en venta por todas partes del mundo en ediciones baratas y en traducciones madre india no debemos olvidar salió cuando nuestro movimiento nacional se fortalecía cada vez más y decía un reseñador del libro del libro de Catherine Mayer que el libro hacía parecer una tontería el clamor de autogobierno y la voluntad de concederlo casi un crimen y tenemos que tener también en cuenta de que el presidente del partido del congreso que encabezaba la lucha contra el imperio británico en este momento era serodinario una mujer de manera que si los indólogos paralizaban toda la historia de la India desde la edad védica hasta el siglo XIX en un solo instante los utilitarios como Bel negaban por completo que la India tuviera historia y el resultado de esto fue que la India precolonial solo se concebía como la India védica el hombre ario arcaico de casta alta se presentó como el eje de la civilización india y la mujer aria la sombra de esta sombra y se quedó negada todo el igualitarismo del movimiento patri en que se hallaba un número alto de mujeres así como gente de casta baja no he traído muchos ejemplos pero por ejemplo podemos ver solo este poema que es del siglo X en Karnataka en el sur de India por ejemplo dice si ven pecho y pelo largo dicen que es mujer si barba y bigote dicen que es varón mirad ello que ronda entre medio ni es varón ni hembra o Ramanatra entonces la conciencia de género casta era muy fuerte en ese movimiento de Pakti por ejemplo tenemos muchísimas mujeres poetas del movimiento Pakti desde el siglo VII y en todas partes de la India siglo VII además también es una cosa que las mujeres no escribían en sánscrito y las escribían en las lenguas vernáculas incluso en mi propia formación intelectual yo siempre asocio el inglés y el sánscrito con mi padre con algo que me ha dado mi padre mientras que el patio la cocina los cuentos es la tradición oral la narrativa los cuentos son de nuestra formación vernácula de nuestros idiomas vernáculos entonces tenemos Andar que es también algo donde empezó en realidad del movimiento Dukati y tenemos a Mirabai cuando tenemos luego una cantidad de mujeres no he traído la foto de una mujer de Karnam el Mahatma Mahadevi Mahadevi era una poeta del siglo XII muy famosa y ¿por qué traigo todo esto? que cantamos incluso hoy en los cantos que cantamos en los ritos religiosos o en ocasiones sociales son canciones y poemas compuestos por estas mujeres ¿no? entonces forma parte de nuestra herencia bueno entonces cuando los ingleses llegaron que es cuando lo que se dice que es la primera fase de nuestro movimiento de mujeres ellos por ejemplo sí que trajeron una reforma social tremenda especialmente legal ¿no? por ejemplo abolición de Sati se estableció una ley de matrimonio de viudas hablaban del derecho al voto y fijaron una ley de edad mínima de matrimonio o sea que una intervención un poco un tanto paternalista sin embargo un poco como lo que ocurrió aquí a comienzos del siglo XIX cuando recién creadas las repúblicas en América Latina hubo un intento de bueno de crear repúblicas ¿no? pero con eso de educación modernización e intervención desde arriba algo igual ocurrió en la India esto es estamos hablando de comienzos del siglo XIX hasta bien entrado al siglo XX pero les voy a contar la historia de Mutupalemi que me gusta mucho para decir qué es lo que pasó por toda esta intervención colonial ¿no? la historia de Mutupalemi es una poeta del siglo XVIII ella escribía en Pablo ¿no? y ella ella compuso Etelebu ella escribía también Etelebu que son lenguas del sur de la India y ella compuso un poema que se llama Radhita Santona Radha es la consorte de Krishna y entonces era el típico poema erótico que hablaba que hablaba de amores entre Krishna y Radha que es muy típico en la India seguro que ustedes saben porque aquí en Buenos Aires también vi el templo de Jare Krishna entonces son los devotos de Krishna ¿no? entonces Mutupalemi escribió este poema que es un poema erótico épico de casi 300 tantos y es único en su género y hablan de Radha que es una mujer madura y la hija de Radha se va a casar con Krishna y esta Radha mujer madura cuarenta y pico años se siente atraída por el que va a ser su yerno y Krishna también corresponde este bueno que también se siente atraída por esa mujer fenomenal ¿no? entonces toda el poema es está escrito en el género erótico y habla de esa tradición física entre Radha y Krishna entonces otra ¿no? entonces en 1910 una poeta una cortesana ¿no? de de Vandalore quiso reemprimir esa obra clásica porque ella vio que había solamente una edición de esta obra que había que había sido publicada por Sipi Brown un lexicógrafo inglés y estos señores habían dejado tractos enteros del poema entonces ella preparó una nueva versión a base del manuscrito original pero en 1911 y además esta nueva edición fue publicada por una editorial muy prestigiosa de Vandalore en aquel entonces pero ni la editorial ni la nada más la poeta estaban preparados por el 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 por la publicación de este libro porque los británicos dijeron que era horografía y entonces el comisario también confiscó todos los ejemplares y el gobierno británico prohibió el libro y acusó a la editorial de haber producido un libro observo entonces bueno esta es la imagen de Radha y Krishna el libro maja entonces lo que quiero decir es que en realidad esto demuestra que no no se puede hablar en la que en día de tradición y modernidad porque la modernidad para nosotros para nosotras representa en realidad una una restricción a todo ese ese movimiento que era posible para la mujer ella podía andar podía escribir las cortesanas eran mujeres que tenían propiedad privada etc pero la intervención colonial digamos frenó digamos esa tradición autóctona que teníamos y por eso yo creo que es muy difícil hablar de tradición y modernidad en la India porque precisamente es nuestra tradición la que nos la que nos enseña la rebeldía la resistencia y aunque hay una intervención moderna de modernidad y progreso en cuanto a las a los leyes que impulsaron los británicos pero es muy difícil porque también tuvimos esta experiencia que acabo de contar bueno voy a ir viendo que la segunda fase de las de los movimientos de mujeres es precisamente nuestro movimiento nacional las mujeres se sumaron en grandes cantidades a Gandhi y por ejemplo la ruega se convirtió en un símbolo del feminismo que formaba parte de nuestro movimiento nacional incluso mucha gente dice que la resistencia pasiva la no violencia es muy digamos una forma muy femenina digamos de hacer resistencia y no es una intervención violenta agresiva que realmente se asocia con la resistencia tenemos aunque tenemos muchas mujeres militantes por ejemplo estas mujeres son algunas de las muchas que por ejemplo pusieron bombas y mataron a oficiales británicos y aquí les traigo una foto muy muy difícil de conseguir que es del regimiento Ramichassi que fue un regimiento criado por su hacha de voz y la combatante era la que todavía vive un regimiento de mujeres entonces la mujer estaba presente en el movimiento nacional de ambas formas pero en el 74 cuando se hizo un informe sobre el estatus de la mujer se dio nos dimos cuenta de que que realmente que la independencia 30 años después de la independencia se había hecho muy poco para conseguir los anunciados objetivos nacionales en cuanto a las mujeres la constitución nuestra es muy progresista no admite ninguna discriminación a base de ni tasa ni género ni sexo ni religión y también tenemos sufragio universal desde 1947 las mujeres cotman tienen 33% de cupo en los ayuntamientos y estamos pidiendo igual número de cupo en el parlamento y en la asamblea legislativa bueno los años 70 son para nosotros muy importantes porque se puede decir que es el comienzo del movimiento de mujeres porque participaron en movimientos contra el aumento de precios muy similar a lo que ocurrió en el 2001 lo que ocurrió en los años 70 la clase media salió con cacerolas etcétera algo muy semejante ocurrió en la India en los años 70 y después no sé si ustedes saben pero en el 75 se impuso el estado de emergencia precisamente por ese descontento que se veía por las calles y las mujeres pues sí opusieron al estado de emergencia también podemos yo puedo darles muchos ejemplos pero principalmente les traigo el caso del movimiento chico que son mujeres rurales que se pronunciaron en contra de la pala de árboles donde tenemos toda una corriente de ecofeminismo en las zonas rurales miren esas mujeres que se abrazaron a los árboles diciendo que estaban que esas campesinas que estaban en contra de la pala de los árboles también es de los años 70 yo sé que usted ha trabajado sobre este tema pero voy a terminar con unas imágenes de ese movimiento contra el alcohol contra el licor de los años 90 en el que yo tuve la suerte de participar porque yo participé en la campaña de alfabetización que el gobierno de la India lanzó una campaña de alfabetización tremenda en los años 80 86 con Rajiv Gandhi cuando era primer ministro y entonces las mujeres de Bivosque en Andrade donde yo vivía en las zonas rurales el dos tercios de voluntarios tanto de voluntarios como alumnos que venían a asistir a las clases eran mujeres para las clases nocturnas entonces el espacio donde se daba clase se convirtió también en un espacio de diálogo y después de la clase las mujeres pues hablaban de esos problemas comunes y uno de los problemas que identificaron era que los hombres venían borrachos y no solo gastaban todo lo que habían ganado durante el día sino que también eso resultaba en violencia doméstica y tal entonces las mujeres dijeron que hay un bar en el pueblo y vamos porque cerramos este bar entonces el próximo día todas se movilizaron y cerraron el bar el único bar que era un bar de gobierno entonces cerraron el bar sin darse cuenta de que era un bar estatal y entonces esta experiencia nosotros los que preparábamos los textos escolares para adult education para la educación de adultos pues pusimos esta historia de un pequeño pueblo al final pusimos que esto no es una ficción esto no es una historia esto de verdad pasó ocurrió en tal pueblo de menor de estado y ustedes que piensan entonces resulta que a partir de esta lección en el libro escolar no solo ese pueblo no solo los pueblos del alrededor sino en toda la provincia de Andradech empezó lo que se llama anti-harapun anti-harap es contra el licor el movimiento contra el licor esto es años 90 entonces tenemos aquí miren mujeres pobres plurales no queremos licor en el pueblo queremos escuelas para nuestros niños entonces muchas veces miren yo les traigo usaron su manera de llevar el mensaje con sus tambores y cantos orales no entonces no tenían televisión no tenían los medios masivos pero tenían su propia manera de propagar y miren estos los paquetes venían en sachets ¿cómo se dice en lujo? sachets sí en sachets entonces las mujeres pues esperaban cuando venía el camión ellas atacaban el camión y destruían todos los paquetes sachets de pobre y esto entonces no entendían pobrecitas que el gobierno no hay un hospital pero si hay un bar en cada pueblo porque esto significaba mucha mucho recurso para el gobierno en términos de impuestos civilizados entonces claro el movimiento luego al final llegó a Jair Rabat la capital del país del estado y Jair Rabat también es parte del país de Silicon una ciudad muy moderna y todas estas mujeres en las calles paralizando el tráfico el tránsito y bueno eso ocurrió durante dos años hasta que el gobierno tuvo que no dimitió pero perdió las elecciones bueno entonces yo siempre digo que cuando hablamos de la mujer india tenemos cantidad de ejemplos de mujeres como Indra Nui que es presidente de Pepsi a nivel mundial Forbes la consideró la cuarta mujer más fuerte del mundo tenemos a Sumita Williams que alguna chabla astronautas en NASA 38% de NASA se compone de científicos indios y así la mitad son mujeres tenemos símbolos por ejemplo como Eta Kapur esta mujer que es joven y controla toda la producción televisiva de programas de televisión en la India en este momento tiene apenas 30 años esta mujer Eta Kapur más o menos así y tenemos claro empresarias como quieran Pazundar que empezó con 10.000 rupias en el canaje de su casa y ahora no sé una de las más ricas de la India tenemos varios ejemplos de este tipo en deporte en cine pero estas son solamente 2% de la mujer indiana pero no quiero pero esto no quiere decir precisamente por eso os traje imágenes del chico de Akili Kod para decir que la mujer indiana bueno también que por ejemplo en cuanto a la educación universitaria hay muchas mujeres y la media es esto para cada cada uno y medio varón hay una mujer en la educación universitaria ¿no? pero también tenemos en la zona rural por ejemplo le he traído la foto de una amiga mía que iba como maestra a las zonas donde viven los tribales y donde no hay medios de transporte para entrar pero esta mujer para mí es tan importante como la empresaria que era en la ciudad porque la tarea que ella hace ¿no? entonces para mí estos también son símbolos de empoderamiento de mujeres ¿no? ella va en su caballo y da clases ¿no? y por ejemplo hay esa imagen del templo de Tirupati que es un templo muy importante un sitio de peregrinaje muy importante para ir tú y hay una costumbre de donar el pelo a Dios entonces miles y miles de personas donan el pelo y ese pelo luego se exporta a todo el mundo para hacer pelucas sí entonces tradicionalmente solamente hombres no puede ser banderas no puede ser peluqueras no mujeres peluqueras entonces miles de devotos ofrecen devotas mujeres también ofrecen su pelo cada día a Dios en Tirupati pero es la primera vez hace dos años que en la historia de este templo antiguo que ahora las mujeres están realizando el rito de cortar el pelo ellas aprendieron a cortar el pelo entonces para mí esto también es una intervención en un espacio directamente masculino que ahora pues las mujeres para mí ellas son símbolos de una intervención feminista y por ejemplo esto es de redrabar como les dije van valores redrabar con Chena y también este sector se considera el valle de silicón de nuestro de nuestro país y desafiando los estereotipos las jóvenes musulmanas están entrando en la industria informática y las que no pueden por las restricciones que se les pone en la familia pues dan cursos este es un centro de formación donde estas mujeres que han aprendido pero no pueden trabajar en los centros de llamada porque esto supone trabajar de noche y a las familias no les gusta aunque cuando uno entra en el centro de llamada no se sabe si es de día y noche porque todo está iluminado y no se puede distinguir pero estas mujeres por ejemplo están en la industria informática bueno con esto más o menos llego al final de mi presentación para que ustedes me puedan hacer preguntas les traigo estas imágenes que espero han comunicado el hecho de que la mujer india muy lejos de los estereotipos que se crean en el occidente particularmente de mujer víctima de mujer sumisa es una mujer que tiene su propia tradición de resistencia y creo que estamos en esa tradición que tenemos nosotras y lo necesitamos en este sentido una intervención necesariamente de una modernidad occidental aunque no estamos en contra de la modernidad occidental muchísimas gracias gracias aplausos 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 chau chau